Esa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sale, corre, video corriendo. Estamos haciendo este roterito aquí para la cochina, que es la cochina, porque no es cocina, la cochina, este, para el comedor de mi esposa, que me lo pidió, verdad, entonces, queremos que te contenta la señora y, y por lo estamos haciendo chingón lo más que se pueda, verdad, porque no crean que está fácil este pedo, porque es un pedo bien pedo, así que, pues está cabrón para hacerlo bien chingón, verdad, pues se hace lo que se puede, cabrón, vean que este pinche jale, es nomás decir, me enfilo esta pinche gorda, verdad que no, no, pues cuando, este jale es otro pedo, ya, entonces, pues, así como les iba, 18, pues también nos vamos a 16, no nomás a 18, verdad, entonces, lo que le falta es una pizca de sal, nomás, para que sepa bueno, porque ya está bueno, ya nomás le falta un dinero, pero, a toque nice, verdad, entonces, ya poniéndole ese pinche jale, a toque nice, pues ya que vamos chingones de amar, ok, morros cachorros, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a gastar un poquito de tiempo aquí en esta cochina, porque tiempo no tengo, pero, pero lo tenemos que buscar un poquito, para hacer estas cosas, no, 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 no es de que, de que, de que, pues así nomás, verdad, tienes que, tienes que invertir poquito tiempo para poder, poder, poder mamar pericos, si no, no se puede, verdad, entonces, aquí como haciéndole a loco, un ratito, lo hacemos, y este, de repente, si hay un pinche portazo, por allá lejos, y me quita la respiración, tengo que salir a ver qué es, y ya valió mal, entonces, me tengo que volver a empezar, a como a, a empezar a hacer el pinche jale, entonces, no, no good, este, necesitamos de que, de que quede good, no this good, porque si no, pues no, de que sirve, de que sirve cajar para adentro, si no se puede, entonces, aquí empezamos a meter un poquito la, la fucking pintura, no, con la, el brush, pero también como con tener cuidado, que no ustedes, y como, como que muy humedad la pinche brocha, porque luego, se hace un embarradero de, la pintura, en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la pintura que ya está seca, la verdad, entonces, cuando esto pasa, ya, ya, después no puedes controlarla, la pintura en la seca, la húmeda, la nueva, en la seca, entonces, pasa de que, necesitamos de estar seguros que la brocha está bien seca, verdad, de esa manera, no, no va a haber problemas, porque, es fácil, es fácil cagarla, pero, lo difícil está en la limpieza, no, ensuciarla, pues es muy fácil, yo pienso, morros, la cuestión está en el, en el limpeamiento, de, del sistema, si o no, pues es que ya se la saben, ya se la saben, ahorita, para que se la rufles, verdad, entonces, esta madre, hay, tipo de sombras, va, como, así, como, 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 en, en, puro golpecitos de la brocha, de la puntita de la brocha, que vaya figurando los colorcitos, más o menos, como tirándole a pardeadito, como, tipo, no sabes si es, no, o es, pinche, rama, o algo por el estilo, pero, que te ha parecido, ¿me entiendes?, es el chiste, el chiste, es el chiste, como el chiste, y si no hay chiste, pues te ríes a huevo, cabrón, y ya estuvo, si o no, o sea, como el wey que estaba ahí, estaban dos morros fumando mota, cabrón, y luego le dice el wey, ya ves que lo descubren uno cuando fuman mota por los pinches ojos rojos, y le dice el pendejo, le dice, que onda, cabrón, traigo los ojos rojos, y le dice el otro pendejo, le dice, que onda, pues tráetelos, y así yo, wey, ya, la misma mamada esto, a veces, no se sabe, no se sabe, pero, como dijo el pinche boludo, pues no se sabe y no se supo, ya, y como dijo la pinche venada, pues que iba decirlo, pues nada, no sabe hablarme, no sabe decir algo caro, también no seas loco, hombre, cuantas veces que te he dicho que no, andas haciendo disparateces, mi muchacho loco, pero bueno, le dijo la mula es brénoa, acaso le sabe bueno, si no ponganle poquito pinche veneno, con eso se le acomoda, pero no, también son puras patrañas de la gente, no digas mamadas, eso no es cierto, cabrón, ¿verdad? Bueno, ya, 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 ya ¡Gracias!